Tengo la paciente que está considerando hacerse una blefaroplastía, que viene a ser la cirugía estética de los párpados. Como ven aquí, mira para arriba por favor, aquí tienen unas bolsitas, tiene un poquito exceso de piel, entonces lo voy a hacer la incisión inmediatamente abajo de las pestañas, entrar, rebajar un poco la grasa que tiene ahí. En este caso voy a hacer una incisión inmediatamente abajo de las pestañas, ahí, y entonces vamos a hacer una incisión en el mismo pliegue del párpado, eliminando un exceso de piel que tiene acá y al mismo tiempo eliminando las bolsitas que tienen ahí. El paciente cuando se realiza una operación de una blefaroplastía o de cirugía estética de los párpados, puede contar que la operación va a durar como una hora y media. En el postoperatorio van a tener como siete días. Normalmente la rutina mía es ver el paciente el próximo día después de cirugía y después verlas a la semana en cual yo le voy a eliminar los puntos que vayan a tener. De nuevo, los puntos van directamente abajo de las pestañas y en el mismo pliegue del párpado. Como normal va a haber su hinchazón o su edema y al mismo tiempo vamos a tener los morados, ¿no? Y todo eso normalmente se resuelve en los primeros siete a diez días. La persona tiene que tomarse tiempo por lo menos una semana antes de regresar a su trabajo.